Los vehículos urbanos están en constante evolución y tienen una clara tendencia a ser más pequeños, eléctricos y ecológicos. En este contexto nace LEED Motors C1, un invento muy peculiar que fusiona lo mejor de la moto y del automóvil en un vehículo de dos ruedas con techo y puertas. Este innovador vehículo se conduce como un auto, pero tiene dos ruedas como las motos. Sin embargo, estas dos únicas ruedas no son obstáculo para garantizar su increíble estabilidad, ya que pase lo que pase, es imposible que caiga al asfalto, porque cuenta con dos estabilizadores giroscópicos que mantienen al C1 de pie cuando está detenido, incluso tras un gran impacto lateral, además de proveerle de un sistema de autobalance cuando se encuentra en movimiento. Además, tiene un motor eléctrico en cada rueda, por lo que alcanza una velocidad superior a los 160 kilómetros por hora y una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en unos 6 segundos. Imagínate, la comodidad y seguridad de un auto en la versatilidad de una moto. Para enterarte más, entra a leadmotors.com Porque... Porque... Gracias.